¡Jajajaja! Por favor, como la gente. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Quítate, empecil! Es que no sea por el de adelante, güey. Es el spinner, güey. ¡Qué idiota! Qué pendejo, güey. ¿Por qué me caí, güey? Qué pendejo, güey. Ahí voy atrás de ti, culebra. Yo te alcancé, güey. No, no me empujes, güey. Mira, no se cayó solo, güey. ¡Aaah! No seas mamón, güey. Bueno, yo quiero acelerarle lo más que se pueda, güey. Y hay que caer ahí antes, güey. ¡No! Ahí está, papá. ¿Dónde hay que caer ahí, güey? No vi. Espérate, no, no, no. Mierda, ese güey me empujó, güey. Joder, su puta madre. No seas mamón, güey. No seas mamón, güey. ¿Dónde está? ¡Hola, cabrón! El Bucky pasó volando, güey. No, no, no. Pasar así de rápido podía pasármelas todas. No, no seas mamón, no seas mamón. No, no mames, no mames. Quítate, mi peor. Así, güey, iba de reversa, güey. Es que creo que tienes que pasar, güey, y regresas, güey. Ay, este idiota me empujó porque vi el video contrario. ¡Hola! ¡Hola! ¡Legue! ¡Legue! ¡Órale! ¡No mames! 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 ¿Por qué? Casi es la carrera, güey. ¡Ay, no mames! ¡No mames, güey! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Pinche vato! ¡Oh! ¡Auuu! ¡Noooooo! ¡Noooooo! ¡No mames! ¡Chica de su madre, güey! ¡Me tiraron de dónde, hombre! ¡No, pues a tire y tire, güey! ¡Ábrase! ¡No perre! ¡No es culero, güey! ¡Ándale, ándale, por perro! ¡Ándale, por perro! ¡Quítate, pentejo! ¡Te va a ganar el poleo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es que volví a ver a mí! ¡Típico que no pasó el pinche! ¡No mames! ¡Poleo, no! ¡No pasé el che! ¡Hala! ¡Pinche madre! ¡Ay, no la terminé, che! ¡Venga tu madre, güey! ¡No la terminó! ¡No la terminé! ¡Le ganamos a tu tío! ¡El peludo! ¡El peludo! ¡El peludo! ¡No mames! ¡Está larguísimo, güey! ¡Sí, está bien verga, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡No se la mamaron, no se la mamaron, no se la mamaron! ¡Ya lo pasé, güey! ¡Ay, frenate! ¡No mames! ¡No se cae en la orillita! ¡Ay! ¡Me frenó la llanta, güey! Que me derrapa bien, güey. Se la mamaron, güey. Ah, si se bajan los cuadros. ¡Ay! ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Exijo ver el stream. Yo, güey. No seas mamón, güey. Ah, quién vergas apareció ahí, güey. Desde cuando los putos... Desde cuando los putos coches que aparecen no están transparentes, güey. Sancho, Sancho, Sancho. Estaba a punto, güey, de pasar a punto. Todo iba bien en esta carrera, güey. Ah, güey, güey. Me mete la online otra vez. Oh, ya lo pasé. No seas mamón, güey. Ya lo pasé. Güey, al chile no tienes que hacer nada. Nomás déjalo ir, güey. Termina todo rayado el carrito, pero... No, yo así le hice, pero... Donde te gira dando la vuelta, güey, solo. Te avienta al estacionamiento gigante. No, pero si vas con la velocidad adecuada, sí jala, güey. Olii. Jajajajajaja. Chingue su madre en reversa Yolo. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. ¿Qué piensas de lo que está pasando? que el pinche polero está bien manco, eso pienso. Y el David, bueno, el de verga, el mierda, güey. No mames, el mierda, véndele, güey, por eso te cañeron, güey. Te cañó el chavista por culero, güey. Es que no puedo pasar lo de la verga, todo. Verga, güey, nos llamo, güey. Dejen de chocar, ¿eh? No mames, no mames, no mames, es un cagadero, güey. El de Voki, vuela, güey. Verga, literalmente, güey. A la verga así, güey. No mames, qué pedo con los que te vayan a su cara personalizado, güey. El mío, güey. Upsi, upsi, upsi. Venga, control, responde. No pinches empiezan a fallar, puta madre. Gracias, Voki. O sea, yo, es otro güey. Le trae el mismo coche, güey, dorados, también. Lo usó para... ¿Ah, sí? Sí, lo usó para el glitch, güey, cuando había. Güey, mi control no da vuelta, me cagas. No mames, me choqué a alguien y se lo aventé a la escanera. Uy, papá, mira ese drift. Sin querer, güey. Espérate, Voki, güey, empúcame. Hijo de la verdad. No soy yo, güey. Eres tu pendejo, ahí dice Voki. Ah, sí. Pero también eso le copiaron el nombre. No soy yo, eh, pinche nombre, güey. Es que tu pinche nombre, bien culero, güey, no me acordaba. Super Saltical. Vamos a darse en flyeras. ¿Que te empujan, entonces? Ah, no soy mambo. Ah, que la verga. Ándele, ándele, por puñetas, por puñetas. Lo que más como va a rebotar, no, por todos lados. Ah, ay, pregá, pregá, pregá. Qué culero. ¿Cómo se derrapa, cabrón? No soy mambo. ¿Lol, güey? Voy en hielo, güey. A la verga. Güey, ¿cómo es posible que se derrape tanto? Ándale, Voki. Como si todavía hubiera nieve, güey. No mames. Ajá, como si hubiera nieve, güey, exactamente así. No, fucking. Se maneja bien culero, güey. No mames, no puedo ni tirar el poste, güey. ¿Qué es eso? Ah, güey, ese otro me interesó. No mames, ¿cuántas vueltas son, güey? 363, güey. Cinco, bolio. Ah, 363. No mames. No, es cierto, güey. No, es una, es punto a punto. No me empujes, puñetas. Ese negro está bien, güey. Te empuja y... Estás bien, pendejo. Ya se salieron de la carrera y te sigue empujando, güey. El rebujo, el rebujo. ¡Ay, no! ¿Por qué chocas? Puto carro, idiota, güey. ¿Quién va adelante de mí? Yo, el Raxo. Momento de chocar al Raxo. Momento de chocar al Raxo. Mira, ahí está, ya se quedó, ya se quedó, ya se quedó, pero ¿no? Sí, güey, chocó. ¡Uy! Ya lo traemos ahí, presión psicológica, Papus. Miren cómo va a chocar ahorita, solito, solito. Sin necesidad de hacerle nada, solito se va a embarrar. Ahí va, el primer error, la vuelta ahí. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ahí ya la cagó. Ahí va el otro, el otro, el otro, el otro. Ya la cagó. ¡Ay, qué pedo, güey! Le sigue. ¿Plató? Sí, güey. De la nada, güey. ¡Ay, mi Mors! ¡Te maté, mi Mors! ¡Ay, mi Mors! ¡Ay, mi Mors! ¡Te maté!